Señoras y señores, hablamos con el economista Juan Sánchez, que es jefe de proyecto del Departamento de Promoción e Inversiones Extranjeras de Uruguay 21. Desde ayer presente en nuestro departamento, ¿es parte de la descentralización, lo que están haciendo un trabajo recorriendo el país? En realidad, nosotros obviamente tenemos una sede en Montevideo, es la capital, y tenemos un relacionamiento con algunos departamentos, por razones de que hay muchas empresas que vienen a Uruguay, algunas a invertir, por suerte hace algunos años, y algunas que están en proceso de exploración. Se tiene más contacto porque en los departamentos del sur del país hay algunos emprendimientos del tipo parques industriales, Zona Franca, Puerto Libre, Aeropuerto Libre. Nosotros tratamos de conocer la realidad de los departamentos más del norte, que aunque nosotros en algunos eventos incluso internacionales los invitamos, a veces no tenemos tanto contacto y queremos justamente conocer la realidad desde Montevideo para poder también mantener un relacionamiento más estrecho para estas posibilidades, para las empresas extranjeras y para las empresas locales. ¿Uruguay 21 es una dependencia de Cancillería? No, Uruguay 21 es un organismo paraestatal que vendría a ser como una... es una agencia del Estado uruguayo, que es un emprendimiento que incluye la participación privada también porque el Consejo de Dirección General, que fija las líneas estratégicas, participan los cinco ministerios de la producción y de la economía del país, Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, Industria, Agricultura y Turismo, y a su vez las cinco cámaras empresariales principales referentes del sector productivo. Desde allí, digamos, eso fija las líneas estratégicas generales de Uruguay 21 en dos áreas básicas que hemos mencionado, la parte de promoción de inversión extranjera y la parte de promoción de las exportaciones. Usted me decía que uno de los objetivos de Uruguay 21 es promover la exportación. ¿Cómo se logra? ¿Qué ofrece Uruguay 21 a los empresarios para eso? En realidad, desde hace algunos años, lo que se ha venido consolidando es algunos programas que lo que apoyan justamente es la oportunidad de internalización de las empresas y, en particular, de las exportaciones. En realidad, nosotros mencionábamos ayer en la charla que Uruguay 21 tiene, por ejemplo, un instrumento como Proexport, que es un apoyo a las pequeñas y medianas empresas que le da, digamos, un subsidio importante, digamos, de hasta un 70% de lo que es las actividades que se realizan en el exterior y algunas, digamos, actividades que se realizan para tener una actividad en el exterior, para internacionalizarse algunas empresas. Y en ese caso, hay, digamos, un apoyo tanto para actividades de convocatoria en el exterior, por ejemplo, tanto en la región como fuera de ella, en las visitas que, por ejemplo, Uruguay 21 hace y que participa con otras empresas, tanto empresas que vengan a Uruguay y que sean clientes o potenciales socios de las empresas uruguayas o las empresas locales que tienen interés en hacer negocios con empresas extranjeras. Entonces, una alternativa, digamos, es apoyarlas en ese proceso de visitar en el exterior a estas empresas o clientes y la otra es incluso traer eventualmente algún potencial cliente al Uruguay. ¿Qué se ha logrado en este tiempo? ¿Se han logrado ese tipo de apoyo? Yo diría que esto que mencionaba era uno de los programas, el programa ProExpo. Después hay otros, digamos, que nosotros referimos también ayer, que se llama Fodime, que tiene dos instrumentos. instrumentos, una es el apoyo más corto plazo, digamos, de estudios específicos de mercado cuando ya se conoce el mercado. Y por otro lado, digamos, un apoyo más mediano plazo que es cuando la empresa no tiene claro o cuando las empresas o grupos de empresas no tienen claro cuál es el destino. Y entonces, aportarle, digamos, en primera instancia, información para poder definir, pero además apoyarlos, digamos, con un programa de mediano plazo de internacionalización. Entonces, sería un plan estratégico para poder hacer eso. Y el resultado, tanto en el caso que mencionaba ProExpo, como en este caso de Fodime, es de hace algunos años y un resultado interesante en cuanto a empresas, principalmente del sector alimenticio, pero también, digamos, hay apoyos a otros sectores en el caso, digamos, de participar con Uruguay 21 en ferias en el exterior, por ejemplo. Y ya ha habido, digamos, un montón de empresas que se han atendido, digamos, importantes. Uruguay, hoy por hoy, ¿qué es lo que exporta básicamente y a dónde? Uruguay, en realidad, una cosa importante que referíamos en algunas de las reuniones con empresas ayer y en la presentación, Uruguay, a partir de los años, en principios de los 2000, tenía mucho foco en la exportación regional hacia Argentina y Brasil en particular, que vendría más del 50%. En estos años, Uruguay, digamos, expandió su frontera de exportaciones, aumentó más de un 60%, aproximadamente un 60% los destinos de exportación o los mercados de exportación, llegando como a cerca de 160, digamos, destinos o mercados. Y en particular, ese foco que se daba en la región, se mantuvo en términos, se mantuvo y creció en términos de exportaciones en valores absolutos, por ejemplo, hacia Argentina y Brasil, pero con el agregado de que las exportaciones Argentina y Brasil se diversificaron en términos de que hoy, por ejemplo, uno compara las exportaciones a Brasil y tienen el mismo nivel o porte que las exportaciones a China. Y las exportaciones a Argentina, por ejemplo, tienen, digamos, valores similares de las exportaciones que se dan en términos relativos, de las que se dan a los Países Bajos, a Alemania, a Venezuela. O sea, lo que hizo Uruguay a partir de algunas crisis que vivió de fines de los 90 en Brasil y principios de la década del 2000 en Argentina, fue diversificar y diversificar mucho, ampliar los destinos y a su vez tratar de poner los huevos en distintas canastas y hoy en día está mucho más diversificado. Por esto que decía, en cuanto a productos, Uruguay, digamos, que en su historia normalmente produjo y exportó productos tradicionales, carne, lana, cuero. Si uno mira, digamos, la estructura productiva de Uruguay en los últimos 20 años, 15 y 10, se ha estado acelerando un proceso de, se ha acentuado lo que es la diversificación de los productos. Incluso por decir algo más general, si uno analiza en algunos estudios que se han hecho específicamente, la dinámica de las exportaciones de servicios ha sido muy fuerte e incluso mayor que la dinámica de las exportaciones de bienes que ya ha sido muy importante. Entonces, por un lado, digamos, hay una diversificación en términos de servicios que tiene que ver con exportaciones de servicios de empresas. Tenemos procesos, por ejemplo, en el caso de la tecnología de la información, Uruguay exporta más de 300 millones de dólares en software y en productos y servicios relacionados. Y en servicios que tienen que ver con la venta de servicios de empresas a empresas, servicios corporativos. El turismo siempre está, pero a su vez hoy se ha agregado lo que es BPO o KPO, que son procesos de las empresas internacionales que se hacen hoy en el país. Algunos se hacen en zona franca, otros fuera. Y que en realidad lo que hace es, desde el Uruguay, empresas internacionales que vienen a vender servicios o a ofrecer servicios que hacen desde el Uruguay a la propia empresa, a la propia corporación, o desde Uruguay, de esas empresas internacionales a otras empresas. Esto ha crecido. Pero a su vez en la diversificación de productos, decir que, por ejemplo, Uruguay vende carne y vende más carne que antes. Pero a su vez la carne que vende hoy ya no es la misma que en su tiempo, porque hoy en día la genética en la carne uruguaya que se vende en el exterior, que es de alta calidad, ha crecido mucho a base, digamos, de un proceso tecnológico importante y, por ejemplo, hoy el 100% del ganado vacuno tiene trazabilidad. Entonces, es la misma carne, no. Es una carne, digamos, que tiene otro nivel de tecnología y valor agregado. Pero a su vez se han agregado otros productos, como, por ejemplo, toda la cadena forestal maderera, que no existía. No existía, por ejemplo, tampoco soja. Hace 10 años no teníamos exportaciones ni en el sector de celulosa, ni en el sector de la soja, y eso también cambió. E incluso en otros sectores, por ejemplo, el sector automotriz y autopartes, Uruguay, que a base de los acuerdos regionales que Uruguay priorizó en estos años, pudo promover las exportaciones de servicios, por ejemplo, en este caso, exporta Uruguay entre 500 y 600 millones de dólares de autopartes y vehículos, y en particular a la región. Los vende también a otras regiones, pero en particular a Argentina y Brasil. Entonces, esto es algunos ejemplos de cómo se diversificó, tanto en productos como en destinos, las exportaciones uruguayas en los últimos años. En materia de inversiones extranjeras, hemos visto en los últimos años que ha aumentado mucho. ¿Qué lo hace atractivo a nuestro país para que los inversores extranjeros vengan? Bueno, nosotros en realidad hacemos un repaso en algunos casos cuando hacemos presentaciones para extranjeros que vienen al Uruguay, o así cuando hacemos un trabajo tanto en la región como fuera de la región, en otras zonas, en Europa o en Asia, etc. Lo que nosotros marcamos es Uruguay se ha convertido en un país muy estable en muchos sentidos, y en particular muchos indicadores internacionales que son hechos por agencias, determinan que Uruguay es un país estable en términos macroeconómicos, pero a su vez de baja corrupción, de un alto índice de democracia, de distribución de la riqueza. En términos relativos, en la región ocupamos los primeros lugares en esta cuestión. Y también los procesos, estos procesos que explicábamos nosotros, y diversificación de productos, y diversificación de destinos, y aumento de los destinos de exportación, también hacen atractivo al país. Por otro lado, dábamos algún caso de que también los acuerdos regionales en algunos productos, sumado a que Uruguay es un país muy abierto en términos comerciales, el segundo país más abierto después de Chile, pero con el editamento que se hizo a diferencia, por ejemplo, de un país muy abierto como Chile, que Uruguay priorizó los acuerdos regionales. Entonces, no es para todos los productos, pero para algunos productos benefició, y lo hizo con inteligencia a base de acuerdos con el sector público-privado de Uruguay, con el sector público-privado de Argentina, y sobre todo en el público-privado de Brasil, y pudieron consolidar estas corrientes, digamos, de interés y de negocios. Por otro lado, Uruguay, que tenía grado de inversión, lo perdió con las crisis, y lo fue recuperando en los últimos años paso a paso. Hoy en día, dentro del marco sur, con Brasil somos los únicos dos países que tenemos grado de inversión. Y esto termina traduciéndose en bajos costos de crédito y de interés, en términos generales de capital, para, digamos, los emprendimientos. Esto también favorece, además de la estabilidad, digamos, la diversificación, el proceso de integración, y es, digamos, la posibilidad de acceder día o crédito en términos de condiciones baratas. Hay algunos estudios que además han determinado que los inversores en los últimos años, bueno, hace dos o tres décadas, se ha puesto foco en Asia. Ese foco en Asia no se ha perdido, pero algunos estudios determinan que también en los últimos 10 y un poco más años se ha puesto el foco en América Latina, y en particular en América del Sur, y en particular en algunos países. Uruguay aprovecha también de esta posibilidad porque también ha hecho, digamos, un montón de cambios en su estructura productiva y en su manejo macroeconómico, de estabilidad, etcétera, que también hacen que dentro de una zona que presenta foco para los inversores internacionales, Uruguay se mantiene con unas ciertas reglas de juego que también son atractivas para los inversores. Entonces, un ejemplo, digamos, es alguno de los emprendimientos que hemos visto en estos días, en particular este, digamos, donde estamos ahora, es un emprendimiento combinado entre empresarios españoles y argentinos para hacer un emprendimiento en el sector hotelero. Esta visita a nuestro departamento, estas reuniones con empresarios, ¿qué le ha dejado, qué evaluación puede ser de lo que es Rivera? Sí, nosotros cuando empezamos, normalmente decíamos, tenemos un área de exportaciones, un área de inversiones, y tenemos dos áreas sustantivas que son de apoyo, es decir, a estas primeras dos áreas que mencionaba. Uno es el área, digamos, de inteligencia comercial y el otro es el área de comunicación. Esto, todo este complejo que se ha tratado de fortalecer y consolidar, lo que hace es que Uruguay 21 en los últimos años ha podido mejorar en la eficiencia, eficacia en cuanto a hacer, digamos. Y en particular, en el caso, digamos, de la producción de información es bastante, es muy importante y Uruguay 21, a través de ese formato, puede producir un montón de información. Cuando nosotros vinimos para aquí, nosotros estudiamos un poco, unas cuantas semanas, un tiempo antes, lo que es la realidad del departamento y la realidad de esas empresas. Tenemos, sobre esa base, digamos, de la base de datos que nosotros tenemos, de la información que tenemos por otras fuentes, directamente además, nosotros veíamos que Rivera tiene una apertura productiva interesante, diferente que de repente algunos otros departamentos que son más monoproductores de algunos temas en particular. Tenía una apertura. Esto lo fuimos confirmando y ampliando en la medida de las visitas y los contactos que hicimos. Rivera tiene una matriz productiva bastante abierta, donde tiene la parte de servicio, la parte de producción. Hemos visitado empresas interesantes en términos, por ejemplo, del tema del arroz, el tema de la madera, pero hay otros emprendimientos, también vitivinícolas, pero a su vez, digamos, tanto en el tema de servicios como también en el comercio. Hay varios emprendimientos, bueno, de hecho, la realidad de los frijos, pero también hay emprendimientos al futuro probablemente que están en estudio en términos de puertos, de zonas, digamos, de preferencia, etc. Todo esto hace de que lo que nosotros habíamos estudiado y habíamos identificado previo, lo estamos confirmando y además hay muchos proyectos interesantes de integración de Rivera con otros departamentos en algunos temas que hemos confirmado aquí y a su vez, el proceso que hacen de integración de los dos lados de la frontera. Y son dos temas bien interesantes, además de otras cosas que, digamos, no da tiempo de explicar, pero la verdad que nos llamamos una buena impresión de varios proyectos interesantes que seguramente vamos a poder, digamos, darle un seguimiento. Muchísimas gracias. Hemos dialogado con el economista Juan Sánchez de Uruguay 21.